¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo un video con mis primeras impresiones de los regalitos que nos mandó la página Vela Pro. Les voy a contar todo sobre la página, los descuentos, los precios, hacia el final del video, pero vamos a empezar con los productos y estoy demasiado emocionada porque vean mis primeras impresiones, porque con esos productos hice este maquillaje y la verdad es que quedé muy contenta con eso. Hubieron unas cositas como que no me gustaron tanto, pero unas cosas que me encantaron, así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Mis amores, les cuento que Vela Pro nos mandó un regalito, así que vamos a abrir esta bolsita para ver qué vino. Miren mis amores, estas son todas las brochas, me había faltado mostrarles una que estaba quedada por ahí. Esta es la base de Milani, se llama Conceal & Perfect, ese es el primer y vino también un corrector de LA Girl. Y bueno mis amores, vamos a empezar con este primer de la marca ELF. Dice Mineral Infused Face Primer en Clear, o sea que es transparente. Y veamos en la parte de atrás qué dice. Dice que es un primer multipropósito. Prepara tu piel y rellena las líneas finas para que el maquillaje vaya parejito y dure más tiempo. Y dice que tiene acabado mate. Y vamos a ver qué tal. Creo que es un primer de silicona porque se ve bastante siliconadito. Cogí nada más una pompita del primer y la verdad es que no sé si esto me lo tengo que poner en toda la cara o solamente en la zona T o solamente donde tengo poros. Así que voy a ver hasta dónde me rinde lo que agarré. Se siente bastante, bastante suavecito. La próxima vez que agarré un poquito de esto, creo que voy a agarrar menos porque sí siento que se desliza bastante. Deja una superficie súper, súper suavecita en la piel. Realmente tendría que probarlo como con otras bases que ya sepa cómo funcionan para saber si en serio hace alguna diferencia. Pero en cuanto a textura, se siente súper rico, súper agradable, bien suavecito. Y sí me está dejando la piel más matificada. No veo que me haya rellenado los poritos, pero no sé, hasta que no me aplique la base no voy a saber así a ciencia cierta si me lo rellenó. Porque como es transparente, no sé si ustedes me entienden. Ahora sí, vamos con el corrector de ojeras. Este es el corrector de LA Girl y dice Pro Conceal HD High Definition Concealer. Y este está en el tono natural. Yo ayer saqué un poquito para ver qué color era y lo vi muy rosadito. Entonces no sé si me vaya a funcionar 100%. Y por eso lo estoy poniendo antes de la base, por si no me funciona, cubrirlo un poquitito con la base. Estos ya los he probado, realmente no es así como mi primera, primera impresión. Porque de estos tengo en mi kit de maquillaje profesional. Y con esos maquillo, y la verdad son muy, muy chéveres de utilizar porque tienen una cobertura increíble. Voy a utilizarlo con una de las brochitas que vino en el kit. Estas no tienen numerito ni absolutamente nada, pero es de las que vienen así planitas como con duofibra. Voy a agarrar un poquitito y lo voy a aplicar en mis ojerotas a ver si esto me colabora. Ok, como les dije, esta cosita tiene bastante buena cobertura. Cogí muy poquitito y tuvo muy buena cobertura. Estoy difuminando un poquitito con la esponja porque siento que apliqué demasiado producto. Entonces necesito absorberlo un tris. Y voy a volver a pasar solamente por este huequito que siento que no se cubrió al 100%, pero sí como al 80%. Y lo que les decía, que el color natural estaba como rosadito. Ya creo que no, creo que sí me queda perfecto con mi tono de piel. Bien, entonces eso me gusta muchísimo. Voy a darme la segunda capita acá y el otro lado y seguimos con el siguiente producto. Y bueno, mis amores, como vieron, ese corrector cubre perfectamente las ojeras. De verdad se lo recomiendo muchísimo. Hay un montón de tonos para escoger y la verdad es que son súper, súper buenos. Y hablando de la brochita, realmente me gustó mucho para aplicar el corrector. Obvio hay que hacer el acabado con esponjita como para que se vea más bonito. Pero para distribuir el corrector, si uno no quiere usar las manos, está absolutamente perfecta. Así que yo creo que esta va derechito para el kit, porque sé que me va a funcionar ahí. Y ahora sí, vamos con la base de Milani. Eso es lo que más me da emoción probar, si les soy sincera. Desde que la vi, me dio muchísima, muchísima curiosidad. Así que vamos a ver qué tal está. Este es en el tono 01 Creamy Vanilla. Y vamos a ver, voy a ponerme una pompita aquí en la mano. Es bastante espesa, porque se supone que tiene bastante cobertura, porque dice que es dos en uno. Es una base y es un corrector al mismo tiempo. Obviamente no vamos a saber si es un corrector, porque ya me puse corrector. Pero bueno, iba a utilizar del set de brochas, esta que es como planita. Siento que es la que mejor le iría a esta base. Creo que el color le pegó absolutamente perfecto a mi piel. Esperemos que no oxide, porque si no se oxida, va a ser lo más perfecto del mundo. La cobertura está súper, súper, súper buena. Es como cobertura media inmediatamente con la brochita. Voy a ver si puedo construirla un poquitito en las partes donde tengo como manchitas o granitos. Y voy a ponerla encima del corrector. Esta brocha me está encantando para aplicar la base, porque está bien, bien, bien chévere. O sea, está suave, pero no tan suave. Sí siento un poquito como los pelitos en el rostro, pero distribuye la base súper, súper, súper lindo. Y llega así a los rinconcitos de la cara. Así que esta brocha también me gustó. Y voy a hacer como la construcción con esponjita, porque siento que no puedo ser tan precisa con la brocha. Y voy a ver si me puedo tapar este granito de aquí. No lo estoy logrando tapar, pero no sé si es por la base como tal o por mi forma de aplicar con la esponjita. La voy a intentar con el dedo. Bueno, realmente yo no diría que es una base y un corrector al mismo tiempo, porque como ven aquí todavía se nota la marquita. Sí la cubrió bien, o sea, sí mejoró la cobertura con... con reaplicar una segunda capa. Pero siento que no fue así como cobertura completa como para decir que es un corrector. Ok, siento que con la brocha se distribuye muy bien. Y lo que me gustó de esta brocha es que no me deja líneas en la base. O sea, no siento la necesidad de pasar la esponjita, porque realmente está súper, súper bien difuminada la basecita. Pero no sé, yo como que no me acostumbro a utilizar una brocha. Siento que tengo que utilizar una esponja, pero ya es como por costumbre. Porque si alcanzan a ver ahí no se ve ninguna rayita ni nada. Entonces voy a intentar construir esta base solamente como para saber. Voy a poner una media pompita nada más ahí. La voy a esparcir un tris y voy a poner como una segunda capita muy, muy leve en todo el rostro. Y la voy a difuminar con la esponjita, que es como con la herramienta con la que me siento más confiada de hacer esto. Y un poquitito acá. Si se oxida, se oxida un pelito. Me doy cuenta por la que tenía antes en la mano y la nueva que puse. Pero realmente no es una oxidación muy exagerada. Es como un tono nada más que se oxida y sigue cuadrándome bien con mi color de piel. Definitivamente en la base me encanta. Tiene una cobertura hermosísima. O sea, es una cobertura media casi alta. Muy, muy, muy cerquita de ser una cobertura alta. Pero no tiene una apariencia seca ni pesada. Se ve súper, súper linda en la piel. Siento que se está sentando. Así que no creo que vaya a necesitar mucho polvo. Sí la tengo que sellar porque sigue en tres pegajosita. Pero no está muy pegajosita. Y la verdad es que se ve muy linda en la piel. Y aparte se dejó construir sin verse pesada ni nada. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo esta base. Y vamos a terminar de probar las brochitas. Ya probamos esta de acá. Así que dejémosla a un lado. Y todavía tenemos estas brochitas para el rostro. Creo que esta me gustaría como para hacer los contornos por esta puntita que tiene. Y esta de acá me parecería genial para aplicar el rubor. Pero voy a intentar sellarme la parte de abajo de los ojos con esta brochita. A ver qué tal me va porque está bastante chiquita y bonita. Voy a agarrar mis polvitos. Estos de acá eran de la marca Tonos. Pero puse un poquito de los polvos de Giovanna y los combiné. O sea que es una combinación de esos dos polvitos. Y cada vez que ustedes se vayan a sellar debajo de los ojos. Tienen que volver a pasar la esponjita por si se les metió algo como en las arruguitas de los ojos. Perfeccionar esa área y ahí sí sellar con los polvitos. Porque si ustedes sellan inmediatamente sin haber hecho ese paso. Se van a sellar como las arruguitas de los ojos. Y no se va a ver muy bonito. Creo que esta brochita va a ser muy grande para hacer eso. Así que voy a intentar hacerlo con una más pequeñita. Voy a utilizar esta de acá. Esta no tiene número. Es como la medianita de las que vinieron. Y sí, este es un tamaño al que estoy más acostumbrada para poder sellarme debajo de los ojitos. Y voy a quitar el exceso con la que sí es más grandecita. Que esta sí, esta sí sirve perfecto para quitar el exceso de polvitos. Pero siento que voy a tener que regresar a mi brocha grandotota para sellarme todo el resto del rostro. Porque creo que con esta pequeñita no me va a rendir. Y mis amores, retomando lo que les decía del primer que no sabía si rellenaba los poros. Sí siento que lo rellena porque aquí normalmente se me marcan muchísimo los poros. Y la verdad es que no se ven tan marcados. O sea, sí se ve que están ahí, pero se ven mucho más suavecitos. Y no los veo desde la distancia. Que generalmente, si pongo el espejo medio distante, sí todavía puedo ver mis poros normalmente. No sé. Ay, Dios mío. Me encantaría tenerlas ustedes en vivo para que me digan cuál de estas dos usar para los contornos. Porque no estoy tan segura. Creo que voy a dejar la redondita para el rubor. Y me voy a poner con esta el contorno. Y voy a estar usando la paletita de Sammy porque no tengo un contorno, la verdad, que probar. Y voy a usar este color de acá, el que está debajo del iluminador. Y voy a agarrar con un solo lado de la brocha. Realmente no quiero como meterla de frente, sino de ladito. Ay, sí. Sí escogí bien esta sombra, esta brocha, perdón. Está súper linda para hacer contorno. Porque me dejó esta línea aquí muy, muy perfecta. Y voy a ver qué tal está para difuminar ese contorno. Voy a agarrar un poquitito más y ponerlo en la partecita de acá. Con el pelito más estirado creo que sí voy a poder hacer los contornos. Y esta brochita sí me gustó para hacerme los contornos. Siento que aplica muy poquito producto a la vez. Y eso me gusta porque realmente las brochas que agarran demasiado, demasiado producto pueden hacer como el juego contraparte porque uno se podría aplicar demasiado contorno. Y yo creo que con la cantidad que me puse ahí está suficiente. Así que sí me gustó esta brochita. Pero tiene algo que si la meto así como de frente no es tan suavecita. Se siente suavecita cuando uno la utiliza de ladito. Y ahora sí vamos con el rubor. Y de rubor voy a utilizar... Y de rubor voy a utilizar este de la marca Mamba Cosmetics que es en el tono Vital. Este rubor le encanta a Paz. Entonces yo lo compré para el kit pero quiero saber si en mi piel quedaría bien. No sé si ustedes saben pero Mamba es una marca de maquillaje más enfocado hacia las pieles afro, morenitas, como desde trigueñas hasta más oscuritas. Porque realmente en el mercado nosotros cuando... O sea, nosotros las que tenemos la piel clarita tenemos como más variedad. Y realmente los polos, los que tienen la piel muy muy clara porcelana y los que tienen la piel más oscura siempre están como por fuera de la parte de los cosméticos y no es muy chévere. Entonces esta marca Mamba me gusta por eso. Sacó toda su línea alrededor de las pieles afro y se ve hermosísima. Esto se ve muy pigmentado para mí, entonces lo voy a descargar un poquitito en mi mano. Y ahora sí lo voy a aplicar. Este sí lo he aplicado en pieles más oscuritas que la mía, en pieles como bronceaditas y se ve preciosísimo. Pero voy a ver si a mí me quedaría lindo. Creo que descargué mucho del color. Voy a agarrar otro poquito y no voy a descargar tanto y voy a volver... ¡Oh, por Dios! ¡Ah! Creo que me eché mucho. Voy a limpiar la brochita y ahora sí lo voy a distribuir. Se ve súper lindo este rubor en la piel. Alcanzan a ver el tono duraznito, naranjita que tiene. Es muy, muy, muy lindo. Y tiene un toque de shimmer, pero realmente en la piel no se ve ese shimmer. Se ve completamente mate. Y siento que se ve muy lindo en la piel. Está súper, súper lindo. La brochita, no sé, todavía no me convence porque siento que es muy específica. Y creo que va a ser mejor para difuminar la base. La verdad, no la siento como tan buena para polvos porque es muy, muy, muy específica. Entonces yo la utilizaría para hacer contornos porque siento que aquí sí se puede mover. Y ahora sí, vamos a probar las brochitas de los ojos. Ya probé una que fue la que usé con el polvo. Ahí todavía tiene polvo. Esta me encanta. Esta es de difuminar y tiene, es como parejita y redondita. Esta tengo que probarla. Y esta de acá, no sé si es para la piel o para los ojos porque es plano. O sea, tiene un corte recto. Entonces, no sé, la vamos a probar ahorita. Y tengo otra que es tipo lápiz, que esta es como para la parte de abajo de los ojos. Así que las voy a acercar para que ustedes puedan ver absolutamente todo. Y voy a empezar con la sombrita de Mireli en el tono gitano. Esta sombra me encanta. Y la voy a poner con esa brochita con la que me puse los polvitos porque es la brocha más grandecita de todo el kit. Es bastante grande, como pueden ver, mi ojo comparado con la brochita. Es muy pequeñito. Y voy a agarrar bien poquitito porque necesito que esta sea como una, un lavado de color, como dirían. O sea, necesito que sea bien... ¡Uy, qué lindo! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. O sea, yo sé que lo acabé de poner, pero miren cómo difuminó la sombra. O sea, solamente necesité pasarlo dos veces y ya la sombra está difuminada. Sí, definitivamente esta brocha no está hecha para polvitos, sino para aplicar las sombras. Voy a pasar con la brocha más parejita, la que les digo que es redondita. Y voy a agarrar la misma sombra, solamente que en más cantidad para hacer más profundidad. Y la voy a meter aquí en la cuenquita del ojo. Y voy a empezar a difuminar hacia afuera. Yo sabía que esta brochita me iba a gustar y sí me está gustando porque como pueden ver, aplica el color bastante como preciso en la parte donde uno lo quiere, pero no lo aplica fuerte. Ven que apenas puse la brocha ahí y ya se ve difuminadas las orillitas y ni siquiera las he empezado a difuminar. Me gusta bastante, bastante, bastante esta brochita. Y ahora sí voy a seguir con el siguiente color que va a ser un café más oscurito. Lo voy a utilizar, este de la paleta de Lluvia's Place, que es más oscurito por acá. Y lo voy a estar aplicando con esta brocha plana, que la verdad no sé si es para ojos o para corrector. Algo en mí dice que es para corrector porque nunca he visto una brocha plana para los ojos, pero la vamos a probar. Lo que me está gustando de estas brochas es que no sé si alcanzan a ver ahí, que no agarran mucho producto. Y eso me gusta porque yo suelo ser un poquito exagerada con las cosas que empiezo a aplicar en los ojitos. Y a veces se me ve demasiada sombra o me cuesta difuminarla porque puse mucha cantidad. Y estas brochitas agarran bien poquitito. No sé, creo que esta brochita no me gusta mucho para los ojos porque siento que, no sé, para los ojos me gustan más las cosas redonditas. Así que voy a retomar esa que era parejita y voy a agarrar el mismo café oscurito y lo voy a poner en la orillita del ojo. Y en la parte de abajo, para probar esta brocha tipo lápiz, voy a estar utilizando esta sombrita de la marca Mireli, que la verdad no sé qué color es. Esta sombra se llama Oliva, así que la voy a poner en la partecita de abajo del ojo. Es como un verde militar, es un verde más apagadito, no es tan vivo. Y lo voy a agarrar con la brochita. Y para esto sí necesito agarrar producto solo con la puntita para poder aplicar más preciso el color. Y bueno, mis amores, realmente esta brochita no me gustó porque es muy firme y siento que no da como, no sé, siento que no difumina. Y bueno, mis amores, este es el look final con el que terminé este maquillaje. En los labios tengo el labial de Essence, en el tono Matte, 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 que es este de acá. Y encima me puse un poquitito del brillo labial de Glipse, en el tono Lilac, eso es lo que tengo. Y les voy a echar el chisme de cómo me parecieron todos los productos. Empezando por las brochitas que las tengo por acá. Ay, me está faltando una. Las tengo por acá. Esta con la que me apliqué la base me pareció súper, súper perfecta. La verdad me gustó muchísimo. Esta de acá redondita creo que la usaría para contorno. Sí me gusta, pero no me gustó como para el polvo ni para el rubor. La usaría también para el contorno. Y esta me gustó muchísimo para contornear, pero como las dos son como para el mismo propósito, yo utilizaría esta para contornear, como para hundir las mejillas. Y esta de acá para aplicar el bronzer como en la partecita de arriba. Y respecto a las cinco brochas pequeñitas, solamente dos no me gustaron, que fue esta planita de acá, que ahorita que la veo creo que sería buena para aplicar como basecita en los lugares puntuales, digamos si tienen barritos o algo así, le sacaría provecho, pero la verdad me parece como medio rarita. Entonces, esta está como en el intermedio. Y esta de acá, la que es tipo lápiz, que es para la parte de abajo de los ojos. La verdad es que esta si no me gustó, no la volvería a usar. Pero estas tres de acá, que son de difuminar, son absolutamente perfectas. Esta grandota de acá, que inicialmente usé para el polvo, me encantó muchísimo. Y esta redondita, que es, no sé, es súper perfecta para meter en la cuenca. Es súper, súper, súper linda. Así que, en general, el combo me gustó. Me parece que le falta una brochita biselada para hacerse las cejitas. Y una brochita lengua de gato para poner la sombrita brillante en los párpados. Pero de resto, está bastante completo y me gustó muchísimo. En la página de Vela Pro, este set está actualmente en $32,000 pesos. Y para hacer 10 brochas por $32,000 pesos, me parece que el precio está bastante bien. Porque, como les digo, la única que no me gustó fue la tipo lápiz. Pero el resto, o sea, 9 brochas de esas 10, son súper, súper lindas. Entonces, creo que está súper bien ese kit. Y ahora sí, hablando del primer, sí vi una diferencia en cuanto a la suavidad de mi piel. O sea, se ve muy parejita la base encima. No sé si como tal es la base o el primer. Pero sí siento que se ve como más suavecita mi piel. Y aparte se rellenaron estos coritos de aquí. No veo rellenadas como otras líneas así que les pudiera mencionar. Entonces, no sé, no sé ahí si rellena mucho las líneas de expresión. Este primer está en $32,000 pesos. Que me parece bien porque realmente uno en un primer no utiliza tanta cantidad. Y vamos ahora con la basecita. Esta base, la verdad, me gustó muchísimo. Se la hice ver a mi hermana y ella es como la jueza más cruel de la vida. Ella siempre me dice, se te ve horrible, se te ve marcada, se te ve seca, se te ve pesada. Pero la miró y le gustó muchísimo. Y aparte es que tiene muy buena cobertura. Tiene un lindo acabado. O sea, no se ve súper mate en la piel. Se ve como piel todavía. No se mete en las arruguitas que tengo a los lados de la boca. Pero sí siento que se metió en las arruguitas al lado de mi nariz. Y realmente no se metió en ningún otro lugar. Entonces, yo creo que sí sería chévere para usarlo con pieles maduras o con pieles jóvenes. La cobertura me gustó. El color me parece súper lindo. Realmente no tengo nada que quejarme de esta base. Me parece que está demasiado espectacular. Y aparte, el tarrito tiene pompita y es de cristal. Y se ve súper, súper lindo. Y esta base cuesta $45,000 pesos en este momento. Sí está un poquito costosa porque obvio $45,000 versus lo que podríamos encontrar en Colombia. Sí hay una diferencia grande. Pero la fórmula es muy especial. O sea, es muy particular. Esta fórmula, en otras bases que he probado. O sea, esta cobertura, en otras fórmulas que he probado, por decirlo así. Se siente muy pesada y se ve muy pesada. Y esta tiene muy buena cobertura y no se siente para nada pesada. Y no se ve pesada en la piel. Que es lo que me gustó. Y además, ahorita tienen un cupón de descuento del 20%. Yo no tengo comisión de nada. Solamente les cuento, les echo el chisme. Ya que lo vi en la página, el descuento es 20% off. Y con eso tienen 20% de descuento en toda la paginita. Y vamos por lo último, que no lo puedo ver. Está por acá el corrector de LA Girl. Que realmente, mientras me lo ponía, les dije lo que pensaba de él. Es un corrector perfecto. Yo tengo otros tonos en mi kit de maquillaje. Tengo creamy beige y uno más oscuro. Y tengo también el amarillo, que sirve perfecto para cubrir ojeras. La verdad es que estos correctores yo se los puedo recomendar a ojos cerrados. Espero que este video les haya gustado. Recuerden que a partir de ahora vamos a tener video todos los miércoles y los domingos. Así que estén pendientes de este canal. Y vamos a tener video todos los viernes en el otro canal. Así que si ustedes no conocen mi otro canal todavía, les invito a que se suscriban. Les voy a dejar mis dos canales por acá. Y algún video que les pueda usar de este lado de acá. Recuerden que las amo con todo mi corazón. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.